Un nuevo día, una nueva historia. ¿Has escuchado la frase, haz lo que no puedas? ¿En verdad sería bueno tener un río Atoyac limpio? ¿En verdad sería bueno? Si puedes, deja tu comentario aquí abajo. Este es el primer video de esta serie, La Ruta del Río. Investigación, información, reportajes, storytelling, entrevistas. Eso es lo que vamos a hacer. Y una acción parece simple, pero no lo es. Vamos a buscar limpiar los primeros kilómetros del río Atoyac. Poner manos al río. Cuatro datos que he descubierto a lo largo de este tiempo. Uno, con agua en el 2012. Dice, 70% del agua del río es drenaje doméstico. Y como no se sabe qué es lo que cae del drenaje doméstico, es muy difícil de tratar. Cada planta tratadora interviene en un tipo de agua. De acuerdo a lo que contiene esa agua. Dos, con agua en el 2015. 23.000 hectáreas de cultivo son regados en Puebla y Tlaxcala. Leía otro informe que era más. Bueno, dicen que está permitido plantas de tallo alto, pero que los agricultores, imagínate, ponte en el caso de los agricultores. ¿Tú qué harías? Pues eso harías. Así que no se sabe con certeza, ¿ok? Qué se cultiva. Que sí, que no. Tres. Esto es devastador. Según la CNDH, en el 2017, el impacto a nivel nacional se centra en temas, ¿no? O en enfermedades, más bien, de leucemia y cáncer. El impacto mayor está junto al río Atoyac. ¿Sí? Y además, ¿no? Afectaciones genotóxicas. Si quieres, busca un poco información sobre eso. Es decir, daños en el ADN de los niños. Siempre los niños son los más afectados. Y además, ¿no? Hablando con, este, químicos, ¿sí? Investigadores, me decían que el rango de los gases, ¿sí? Vuela más o menos un kilómetro del río. El río y un kilómetro es afectado. ¿Cuántas casas hay a lo largo del río Atoyac, en Puebla? Y último, último, ¿sí? Cuarto. ¿La laguna de Balsequillo la conoces? Bueno, 146 toneladas de desechos llegan todos los días. ¿Ok? A la presa. Según el informe de Semarnat, en el 2011. ¿Eh? 2011, hace ocho años. Bueno, ¿cómo estará en este momento? ¿Alguien ha pasado por ahí? ¿En verdad nos importa vivir con todo esto? ¿Está bien vivir así? Compartir es ayudar. ¿Ok? Difundir esta información es importantísimo. Definitivamente, damos información a todo Puebla. Mi nombre es José Antonio Tacano. Soy profesor aquí en la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, en UPAEP. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.